¡Suscríbete al canal! Uno tiene que hacerlo una y otra y otra y otra vez. Pero oiga esto, por favor. Inseguridad. No, ya enseñé esa preocupación y ansiedad. Uno puede tomar, ¡ah, ah! La paz de Dios, mire aquí. Todo lo que necesite está en el botiquín de Dios. Para el pecado tenemos la sangre de Jesús. Para temor tenemos valentía. Para el estrés y extenuación hay sabiduría y balance. La palabra nos enseña sabiduría y nos enseña cómo vivir vidas balanceadas para no estar desgastados y exhaustos todo el tiempo. ¿Qué del fracaso, desilusión y pérdida? ¿Usted sabe lo que la palabra de Dios tiene para usted? ¿Sabe lo que Jesús tiene? Un nuevo comienzo. Uno nunca agota los nuevos comienzos con Dios. Eres el Dios de las segundas oportunidades, terceras, cuartas y quintas siglas que necesite hasta que esté bien. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!